Agustín, te queríamos saludar por tus 30 años y por el Día del Padre. Me alegra mucho que estés con tu familia. Un beso muy grande, Agustín. Y un besito para Iñaki y un beso para Angie. Mirá lo que tiene la tía en mano. Este sos vos cuando era muy chiquito. Así que, nada, era una pequeña anécdota de cuando vivías acá. Te quiero mucho. Te mando un abrazo muy grande a vos, a Angie y al pajarito convertido en mono. Que pases un muy lindo día a ti. Hola, Agustín, te deseamos un feliz cumpleaños en tus 30. Acá estamos. Te mandamos un abrazo muy grande. Feliz cumpleaños, espero que la pases muy linda y te extrañamos mucho. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Estamos acá, Jardín de Pantes, Primaria, todo. Te mandamos un abrazo grande. Te queremos, chau. Hola, Agustín. Feliz cumple, Pudín. Oye, Agustín, feliz cumpleaños. Ya, huevón, feliz cumple. Y a activar por los 30 ya. Bueno, chabón, feliz cumple, que la pases lindo. Lo mejor que se pueda. Te queremos mucho. Sí, papá. Bueno, abrazo enorme. Besos. Chau. Chau. Oye, Pudín. Feliz cumpleaños. Te mandamos un besito acá con Flory y con la conejita. Y nada, espero que disfrutes tu día. Y a ver cuando salimos a andar en cleta de nuevo, que ese día estuvo tremendo. Nada, eso. Te mandamos un besito los dos. Hola, Pansu. Tota enorme que tenés. Nada, te quería desear un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Que comiences estos 30 increíbles. Y que 30 años no hagan que dejamos de ser dos nenes cuando nos veamos. Nada más lindo que hacer cagadas. Que me cuides. Que retarte. Seguir disfrutando de eso siempre. Ahora, cuando teníamos 5, ahora con 30. Y cuando tengamos 70. Sabes que te quiero un montón y te mando un montón de besos y un abrazo a la distancia. Hola, Agus. Muy feliz cumple. Muy felices 30 años. Te quería felicitar. No solamente por tu cumpleaños. Te quiero felicitar también. Porque sos muy buena persona y muy responsable. Te quiero como un hijo. Y te mando un beso grande, grande. ¿Viste? Ya está. ¿Pensamos? Sí. ¿Tenemos esta hueva? ¿Está la mano ya? Hola. Hola, Agus. Bueno, espero que el domingo pases un hermoso día. Junto a tu familia, a tu hijo, al día del padre, cumple. Así que nada, muy contento de mandarte este mensaje. Y nada, que lo pases lindo. Así que... ¿Listo? Sí. Hola, Agus. Hola, Agus. Querido, quería desearte un muy feliz cumpleaños. Que tengas un feliz día del padre también, en este día tan importante. Junto a la familia, a Angie, a Iñaki, que les mando un beso. Nada, quería decirte que sos un muy buen compañero, que disfruto mucho trabajar con vos, el día a día, de tu amistad. Que sigamos fortaleciendo esta amistad tan linda con el tiempo. Y nada, decirte que sigamos tirando paredes tanto en la cancha como en la vida. Te mando un abrazo grande, te quiero, Agus. Nos vemos. Agus. Llegaron los 30. Hola, buen día. Bueno, Millennial, llegaron. Espero que lo disfrutes en familia. Un cumpleaños especial porque todo más a la distancia. Así que ya nos juntaremos para celebrar como corresponde. Y doble celebración, día del padre. Así que feliz día también. Disfrutalo en familia. Abrazos para todos y besos. Chau. Y gracias por las ayudas tecnológicas. Abrazos. ¡Feliz! ¡Cumple! ¡Agustín! ¡Feliz cumple, Agus! ¡Que la pases lindo! ¡Pasala, lindo! Agus, feliz cumpleaños, papá. Espero que estés disfrutando, que pases lindo con toda la familia. Fue una suerte haberte conocido en estos últimos años y haber compartido día a día. Bueno, el lugar de laburo. Pero además, un montón de cosas lindas fuera del trabajo. Así que súper contento de formar parte de todo esto. Te mando un beso grande, un abrazo. Y que la disfrutes. Vele, no está acostumbrado a festejos. Te digo que no va a entender. ¡Hoy! Agus, querido. ¡Felicidades! Para esto es Millenial. Un cambio de década. No lo asusta. O estás acostumbrado a los cambios. Millenial. Ídolo. Entraste en un grupo de viejos. Y nos marcaste. Y nos marcaste. Como goleador, como de jockey. La verdad que sos un gran tipo. Te mando un beso grande. Y espero que lo estés disfrutando como vos sabés. Disfrutá. Todo lo que te va pasando, lo disfrutás. Y eso te hace groso, groso, groso. Beso grande, cabeza. Agus. Hola, Agus. Feliz cumpleaños. Feliz cumple. Le mandamos un abrazo grande. Te los cumplas muy feliz. Y vamos a andar en bici el domingo. Besos. Feliz día del padre. Te queremos. Chau, chau. ¡Feliz cumple! ¡Haba! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Tim! ¡Feliz cumple! ¡Que la pasen bien! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Tim! ¡Pasala lindo! Te queremos mucho. ¡Que la pasen bien! ¡Pasala lindo! En familia, con niña, con Angie. ¡Pasala lindo! ¡Beso grande! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Aija querido! ¿Cómo le va? Bueno, espero que es. ¡Bas! ¡Te cuento! ¡Qué está pasando muy bien! Supongo que ya habrá recibido quizás algún regalito. Pero lo más importante que lo ha recibido son los mimos y los cariños de Angie y de Iñaki. Así que, pasala genial. ¡Feliz cumple! Día del padre, día del padre, todo junto. Así que, muchas, muchas felicidades. Desde acá, desde Alejana, Alejana, Pilar. Y vamos a grabar el video con la tía, pero se me puso celosa, no sé por qué, pues yo soy de padrino y no quiso grabar conmigo. ¿Qué va a ser? ¿Viste cómo son las mujeres? ¡Abrazo enorme! ¡Feliz cumple! ¡Chau, chau! Hola, Tim. Muy feliz cumple. ¿Cómo andás? Bueno, espero que tengas un muy lindo día hoy con toda tu familia, que pueda disfrutarlo. Que quería decir nada más que siempre te llevo mi corazón, sobre todo cuando veo todas mis cucharas de madera. Y que te mando un beso muy, muy grande. Que quiero que disfrutes mucho este día y que ya nos veremos pronto. ¡Chau, Tim! Te quiero mucho. Que nos cumpla Feliz, que nos cumpla Feliz, que nos cumpla Tintín, que nos cumpla Feliz. ¡Soplá! ¡Feliz cumpleaños, Tim Tín! ¡Pasá, Lindo! ¡Feliz cumpleaños, Tim Tín! ¡Pasá la música, hermoso! ¡Puéntame de cara! ¡Ja! ¿Sí? ¡Feliz cumpleaños, Tim Tín! ¡Feliz cumpleaños! ¡Esa! ¡Me queremos mucho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te vas a ver! ¡Feliz cumpleaños, Tim Tín! ¡Hola, Tintín! ¿Cómo andás? Te deseo un feliz cumpleaños. Que andes bien. ¡Un beso! ¡Feliz cumple, Tintín! ¡La alegría tuya está acá en Domingo! ¡Hermano querido! ¡Hermano querido! ¡Te deseamos un feliz cumpleaños! ¡Que la pases hermoso junto a esa linda familia que formaste! ¡Te que... ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tintín! Quería desearte de corazón a corazón que tengas un hermoso inicio de década. Estoy segura que va a estar llena de bendiciones, de amor, de alegría, de oportunidades, de sonrisas y de muchos momentos para compartir juntos y celebrar la vida. Gracias de corazón por esta hermandad. Te amo y te deseo... ¡Mejor siempre! ¡Feliz cumple, Susu! ¿Qué haces, Elpirito? Llegaron los 30 nomás. Bueno, amiguito, mando un abrazo grande. Toca la distancia. Acá, cerrados, de cuarentena en Ushuaia. Pero, bueno, queremos verlos pronto. Me quiero mucho y disfrutá con toda la familia. ¡Que pasen, lindo! Hermanito, feliz cumpleaños, guacho. Te quiero, sabés lo que te quiero, ¿no? Sabés lo que te quiero, ¿no? Cómo te extraño, hermano. Feliz cumpleaños. Seguís manteniendo esa vitalidad. Esa buena vibra que te caracteriza. Esa paciencia. Dale, Colito. Vamos, Colito. Nada, 10 años de amistad. Sabés por qué aparecieron 30. Me dejaste muchísimo en ese hermoso camino. Y es por esa razón que sé que vas a ser un padre espectacular. Y, bueno, hermano. Espero ver más pronto. Está mucho con Angie. Y con el pequeño invia. Besos gigantes. Hermanito, feliz cumpleaños, amigo. Te mando un abrazo gigante. Espero que pases excelente. Un excelente día ahí rodeado de la familia y del Peque que debe andar dando vueltas por ahí. Y de Angie que se consolaría con el video. Nada, guachos. Te quiero mucho. Y espero que termines excelente el día. Si no, feliz cumpleaños, hermano. Te mando un abrazo enorme. Espero que la pasen muy bien ahí con la familia. Con todos los seres queridos. Y, bueno, al fin llegaron los 30, boludo. Como siempre llegando tarde. Así que, para mantener la costumbre de Gildardoni firme. Che, y nada, agradecerte por esa magia. Por la onda de siempre. Espero que siempre siga, boludo. Que nunca falle la magia que tenés ahí. Un abrazo enorme, querido. Te quiero. Hola, amigo. Así todo hecho mierda, te mando un abrazo enorme. Te deseo un feliz cumpleaños. Que la pases muy bien ahí con las mobiles. Con los vidas, con Angie. Que disfruten las 30. A mí no me llegaron como esperaba. Pero es una gran, gran edad. Te mando un abrazo grande. Y te quiero mucho. Cuídate. Amigo querido. Estamos acá con Carucha, paseando un poco. Y bueno, quería perder la oportunidad de decirte feliz cumple. Lo mejor para estos 30. En cuarentena, pero en familia. Mejor es que nunca, más sanos que nunca. Te quiero un montón. Un beso enorme a Angie. Y al chiquitín, capo, de la vida que tenés. Y no va a la hora de estar los tres acá andando a full. Un abrazo enorme, amigo. Gracias, Chino. Feliz cumple. Amigo, te quiero mucho. Te extraño más. Y te deseo que empieces la tercera década con todo, como vos sabés. La verdad que me puse a pensar en anécdotas de todos estos 30 años que pasamos juntos. Desde chicos hasta los últimos viajes juntos. Y son muchísimas. Así que creo que me voy a quedar con el momento en que me contaste que ibas a ser papá. Que me encargaste una misión dificilísima para mí. Pero la verdad la pudimos cumplir. Y nada, creo que eso te resume ese momento. Te resume como persona. Y la verdad que estoy muy orgulloso de vos. Estuve, estoy. Y voy a estar muy orgulloso de cómo sos como persona. Como amigo. Y ahora como padre. Y espero que sigas así muchos años más. Con esa actitud y esa personalidad. Bueno, se me hizo más largo que 30 segundos. Te mando un abrazo grande. Pasada lindo. Hola, muy, muy feliz cumple. Y día del padre Agus, querido. Te queremos mucho por acá. Te extrañamos. Y ojalá que nos veamos pronto. Besotes. Una buena mirada de lo que son. Todo lo que está bien. Bueno, Tino querido. Te deseo un muy buen feliz cumpleaños. Que la estés pasando hermoso allá. Con la familia. Tengo muchas ganas de hacer una pasada por Bari. Y visitarte. Darte un buen abrazo. Y ver al gordito que cada día está más lindo. Y bueno, espero que Rapanui se ponga con unos buenos chocolatitos. Y que la pases hermosa. Te quiero un montón. Te extraño. Y espero verte pronto. A la un, dos, y a las tres, una, dos, tres, cuatro, siete, cuatro. Que los cumplas con un sapo en el medio. Y en el medio. La tocha papita. ¡Feliz cumple, mi amor! ¡Feliz cumple! Papá, te amamos. ¿Hasta dónde? ¡La peor! Te amamos. Gracias por ser tan buen, papá. Hola, campeón. Feliz cumple y feliz día del Padre. Que la pases súper y que se te cumplan todos tus sueños. Gracias por seguir siendo una excelente persona, un buen padre y un excelente hijo. ¡Te amamos! Te amamos al cielo, campeón. Gracias. Gracias. Gracias.